Jugaremos escondidas extremas y el granador se llevará 60 mil esmeraldas Estamos jugando en un inmenso pueblo abandonado ideal para 60 participantes La cual tiene muchas infraestructuras que permiten que los aldeanos puedan escapar y esconderse en varios sectores El premio y la creación del pueblo abandonado fue auspiciado por Beast Muchas gracias Beast Si quieren saber como es que Beast tiene tantas esmeraldas, chequen este video Ok, estamos listos Y bien, ahora si, vayan a esconderse Algunos centímetros más tarde Rositos ya pasó mucho tiempo, así que Bob y yo estamos buscándolos al... Eh, esperen un rato Ah, no puede ser Quiero avisarles que ya encontramos a los primeros cuatro Pero olvidé decirles que si te encontramos, te funamos Si, así que les daré más tiempo para que esta vez se escondan bien Esto no es un chiste, esto es escondidas extremas Debido a la poca seriedad de los participantes Les regalamos 20 minutos más de tiempo para que puedan esconderse y evitar ser funados Ok, ya es mucho tiempo, ahora sí, empecemos Beast, tú cuidas las esmeraldas Bob, tú me ayudas a buscar Uy, alguien nos escondió ¿Qué habrá pasado? Me niego a jugar, yo no elegí estar aquí, así que no me esconderé Imagino que es no me esconderé como modo de protesta ¿Estás seguro? Ok, no quiere esconderse Ni modo, bro Te encontré Ahora sí, Bob Vamos por los demás ¿Ya lo tienes en la mira? Mmm, buen tiro, Bob Excelente Ahora me toca Creo que no consideraron que desde el faro se ve todos los techos, ¿no? Rositos, escuchamos ruido en el establo y creemos que... Bob, ¿fuiste tú? Ok ¿Qué pasó, bro? Uy, eso no parece de caballo Ay, no, allá hay otro Ahí está, lo encontramos ¿Todo bien? ¿Fuiste tú, no? Sí, fuiste tú Ay, no te trajiste papel, ¿no? Tranqui, bro Yo te presto el mío Úsalo Recuerden, brocitos Siempre lleven papel con ustedes ¿Mucho mejor? Excelente Te encontré Bob y yo estuvimos cazando aldeanos fácilmente durante mucho rato Pero con el tiempo se hacía cada vez más difícil encontrarlos De hecho, pasó un largo tiempo sin encontrar nada Hasta que descubrimos que algunos se escondían en los sembradíos ¡Qué mala suerte, bro! Ese sí era un buen lugar para esconderse, ¿no? Uy, ya se dio cuenta Mejor me cambio a metralladora ¡Ah, mira, son más! Ya está Y... Listo He mejorado ¡Eh, bro, bro, bro! Espera, espera, espera Detente No te voy a disparar Te quiero ofrecer un trapo Te doy un minuto si me das el escondite de dos participantes ¿Te parece? Ok, es un trato Bueno, vamos a por más ¡Ay, no! Lo siento Me asusté ¿Era tu madre, pequeñín? Eh, toma una esmeralda para que te sientas mejor Vámonos de equipo Ok, aquí hay dos más Es un buen detalle, ¿no? Eh, se me acabaron las balas Así que puedes irte Brositos, no olvides suscribirse al canal Brositos, los aldeanos de este video Son estafadores Asesinos Ladrones Y corruptos De aldeas vecinas Ah, y también Hacen tradeos Extremadamente caros Chequen Creo que un esmeralda Es un precio justo Para un libro de saqueo 3, ¿no? Ahí está Ey, bro, te encontré Eh, pero ¿Por qué lloras? Acaba conmigo y ya no quiero existir Bro Pero no es divertido si tú lo quieres Seguro algo le pasó Dime cuál es tu problema Y quizás pueda ayudarte a resolverlo ¿O no? Hola Mi nombre es Chiqui Chiqui, Chiqui, Chiqui Mi atea fue atacada por los Pillagers de una mansión Así que corrí a mi casa Para escapar junto a mi esposa Pero no la encontré El amor de mi vida Fue asesinada por los Pillagers La depresión me consumió Y aunque pasó el tiempo No pude recuperarme Así que cuando me armé de valor Fui a lanzarme por un barranco Pero antes de hacerlo Fui capturado por mis crímenes Por favor, acaba conmigo No estoy dispuesto a vivir en un mundo Donde Lala no esté Bro, es muy triste Pero no es divertido funarte Si tú lo deseas Perdono tu vida Pero perdiste Vámonos, Bob Acabas de golpearme Pero, ¿por qué todos me pegan Cuando quieren hablar conmigo? Quizás si me ayudas a vengarme De los Pillagers Que atacaron mi aldea Me sentiría mejor Sí, es verdad Podría funcionar Pero no quiero hacerlo Ahora sí, vámonos Adiós Ay, no puede ser ¿Qué pasó, Bob? Desde que te enamoraste Estos temas te ponen sensible, ¿no? Eh, hola, Beast Eh, llévate las esmeraldas a tu casa Bob y yo tenemos una misión Brocitos, esa es la mansión Y allá vive Chiqui Y, bro, creo que no es muy listo Vivir cerca de los malos, ¿no? Pero va, te vengaremos ¿Ok? ¿Estás listo, Bob? Excelente Vamos Espera un rato Oh, ¿quién dijo eso? Chiqui Oh, ¿pero qué pasa? No Es un chingo de pollos Pero, ¿por qué están aquí? No Ay, no Lo siento Bro, si es por lo de tu mamá De verdad lo siento Fue sin querer Y no tengo nada contra los pollos No es tan fácil vencer a los pillagers de una mansión Nosotros podemos ayudarte O sea, ¿no estás aquí por venganza? No No era mi madre Era uno de mis soldados Pero podemos ayudarte Si nos entregas a Beast ¿Beast? ¿Pero por qué Beast? ¿Qué te hizo? Nosotros vivíamos tranquilamente en el bosque Hasta que Beast apareció Sus obreros Sus soldados Destruyeron todo el bosque Nuestro bosque ¿Y para qué? Solamente para construir un pueblo Y jugar a las escondidas extremas Tuvimos que huir Pero ahora Nos vengaremos Nos vengaremos de Beast Bro, Beast es nuestro amigo Y es un buen sujeto No creo que esté consciente del daño que te ha hecho Quizás podamos resolverlo con... Esmeraldas ¿Esmeraldas? Yo no quiero esmeraldas Quiero venganza Y si tú eres su amigo También eres mi enemigo Bro, creo que se enojó Prepárate, Bob Chiqui, ten cuidado ¡Soldados! ¡Prepárense! No, bro Cálmate, por favor Resolvámoslo Dime a qué se dedica Y a lo mejor hacemos alianzas Nosotros somos soldados de paz Y estamos eliminando Sistemáticamente a las ovejas rosas Solo por ser rosas ¡No! Eso es racista, bro Ustedes definitivamente no son mis brositos ¡Prepárense! ¡Ataca! Fue más fácil de lo que me imaginé, la verdad Por cierto, buen arma, Bob Ahora sí, vamos a la mansión Encontramos un chingo de pilares dentro de la mansión Y la gran ventaja que teníamos Era que ellos no esperaban nuestra visita Así que se llevaron una gran sorpresa Cuando los cubrimos con plomo Pero lo interesante de esto fue Que incluso los encontramos haciendo diferentes cosas Como planear atacar aldeas vecinas Hello, motherfuckers Encontré a uno rezando Creo que ese pilayer está rezando No sabía que los malos eran devotos Y también hubo momentos XD Muy fácil, ¿no? Esta parece ser la cara del hechicero, ¿no? ¡Ey, chiqui! Quizás hacer pipí en la estatua Te haga sentir mejor, ¿no crees? Ok, dale Eso es, desahógate Unas al hechicero y completaste tu venganza Pero... ¿Qué? Creo que ella es su esposa Y el hechicero la tuvo secuestrada Algo así debe ser Espera Bob, el hechicero está bajo la cama Acábalo Y con eso terminamos Pero... Ay, no Bros, creo que ya entiendo lo que pasa Ok, dime toda la verdad Y no te atrevas a mentirme Mi nombre es Lala La, 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 la Amé a chiqui con todo mi corazón Pero todo cambió Cuando conocí al hechicero Sabía que terminar con chiqui Sería muy doloroso para él Y no quería romper su corazón El raideo, la destrucción, mi muerte Todo fue planeado por nosotros Para estar juntos por la eternidad Perdón, chiqui Lo que menos quería Era hacerte daño Nooo Todo lo que hicimos fue en vano Bueno, ni modo Vámonos de aquí, Bob Chiqui, vamos No, 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 chiqui, chiqui Espera, espera, espera Cálmate Hacer lo que quieres hacer Es estúpido Y no te dará paso Sé que duele, chiqui Lo sé Lo sé A mí también me engañaron Y esta no es la solución A Bob no le engañaron Pero también sufrió por amor Y por eso sabemos que el tiempo te ayudará Bob y yo te apoyaremos Te pagaremos la terapia Pero vámonos Eso es Vamos Brocitos Recuerden Siempre es mejor terminar Antes de engañar Hola Me ha tomado tiempo Pero ya tengo un nuevo ejército de paz Con un propósito Que quizás te puede interesar Creo que tú y yo Podríamos vengarnos Juntos Brocitos Brocitos Ha pasado mucho tiempo Y chiqui recibió mucha terapia Ahora tengo entendido De que él ya se encuentra muy bien Así que vine a visitar Para ver cómo está Hola chiqui ¿Cómo estás? Veo que te sientes mejor, ¿no? Ok O sea La terapia funcionó Y recuperaste tus ganas de vivir Excelente Entonces Te encontré Vamos a casa Ya me cansé de las escondidas Rositos Quiero avisarles Que la TAM parte 3 Ya está disponible Así que véanlo Y denle like Para alcanzar la meta Y empezar a crear la parte 4 Suscríbete Adiós